En mal estado se encuentra un puente ubicado en la vía a la vereda Los Volcanes perteneciente al corregimiento de Santa Fe de Ralito, a la altura de la hacienda Mónaco. En cuanto a la vía de Mónaco, estamos en espera. Anteriormente nos habían hablado de que el proyecto de un puente que se cayó allí estaba ya licitado, ya había sido aprobado, supuestamente habían los recursos. Hoy que el puente hacen como aproximadamente un mes o más, se cayó, las cabeceras fueron a pique y eso trajo que las personas no podían pasar, no podíamos pasar ni en moto por allí. Y esto, estamos en espera todavía del señor alcalde, no ha hecho ni presencia de pronto él personalmente acá a la comunidad y no queremos calentillos para este problema porque lo que queremos es una solución, que nos hagan nuevos, porque este puente puede traer muchas consecuencias que nos pueden perjudicar, puede ocasionar un accidente. Ahí tuvimos un problema con uno de los carros de uno de los profesores que viajan de Montería que quedó, prácticamente casi se va a la quebrada, producto de que el puente está en mal estado. Al igual que el puente, la vía también se encuentra en mal estado. Nos encontramos con un gran deterioro de las vías, las vías de acceso. Tenemos tres vías de acceso, una que viene de Pueblo Bicho, Santa Ferralito, la otra que comunica aquí de lo que es las parcelas del Levante y llega aquí a conexión con la vía Santa Ferralito, igualmente la de Mónaco. La vía de Santa Ferralito, que comunica de Bicho a Santa Ferralito y la de Levante o 02, como le llamen, esa vía pertenece, según tengo entendido, a la gobernación de Córdoba, pero que en tantos años de abandono, eso está muy intransitable. Los niños a nuestra institución llegan tarde cuando hay la posibilidad. En cuestiones de invierno es muy difícil, por lo que quedan los carros atascados y no hay acceso a llegar a la institución. Algunos llegan a pie del mismo Pueblo Balsa, Bicho, La Unión y todas esas comunidades aledañas a la ciénaga Betancí. Pues mi llamado es que se pongan la mano en el corazón. Es una vereda que prácticamente estamos abandonados, no solamente aquí, los volcanes, porque esta es una vía terciaria que todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo entra y sale. Entonces, mi llamado es que por favor hagan algo por este puente, por la vía, porque realmente no tenemos ya por dónde salir. Ya son varias las denuncias que ha realizado la población de esta vereda, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.